Esta es la solución definitiva a los puntos negros de la nariz. A veces están los cachetes o hasta en la frente. A ver, antes de darle la solución, yo en el pasado me pasaba el dedo por aquí y se sentía como rugoso, como con muchos puntitos. Obviamente lo rascaba y salía todo, lo experimento, salían puntos negros, todo, o sea, era horrible. Mi solución, que la verdad es que después de investigar me di cuenta que no era una solución, el contrario, estaba empoderando la situación. Eran las tiritas estas que mojas un poco, te las pones, las sacas, se ve muy satisfactorio y se ve muy bonito. De vez de sacar puntitos y ver tu nariz como completamente lisa, pero eso realmente no está atacando de raíz el problema. Lo que tienen que hacer es usar un producto llamado Viretrix Tri Active Gel. Ya hemos hablado de él en otros videos porque hablamos del acné y un poco de los puntos negros, pero esto fue la solución definitiva. Ya no uso banditas, se siente súper lisa la piel, no se ven los poros abiertos, no se ven puntos negros. O sea, de verdad, esto les va a cambiar la vida. Por favor, tiren las banditas esas que usan y cámbiense a esto. No es un producto barato. Les dejo el link en la descripción, pero la verdad es que dura muchísimo. O sea, yo creo que uno de estos me dura, híjole, varios meses. O sea, varios, varios meses. Y sale, te he dicho, creo que más baratos que las banditas. O sea, en la suma total sale muchísimo más barato. Así es que pruébenlo, inténtenlo y van a ver cómo les va a funcionar. Ya no necesitan hacerse lavados, mascarillas, nada. Esto se lo ponen todas las noches y con esto asunto solucionado. Es un gelecito que les va a encantar. Coméntenme ahí abajo y nos vemos en el siguiente video. Soy Terrique. Bye.